...así es Ana, hoy le gané ese amanecido conmocionado. Este año hemos puesto en marcha una iniciativa nueva... ...que es el taller de cine dentro del Consejo de Infancia y Adolescencia. El objetivo principal era conseguir que los chicos participen... ...y al mismo tiempo aprendan, se lo pasen bien... ...se relacionen entre ellos... ...y propongan cosas que las han plasmado en una película... ...y al final puedan mostrar esa película o esas ideas que ellos tienen... ...al resto de la gente que pueda ver la película. Increíble, increíble, me parece una de más nos sorprenden... ...con la calidad de los cortos, de los propios cortos... ...el esfuerzo, el interés que han mostrado... ...y sobre todo que han utilizado un medio como es el cine... ...para ejercer un derecho, que es el derecho a la participación... ...denunciando, comprometiéndose y mostrando una realidad que hay ahí. Me ha parecido muy bien porque nos lo pasamos bien con todos los amigos... ...y hacemos películas. Bien, porque he estado con mis amigos y me he sentido feliz. Divertida y a mí me ha gustado mucho porque he conseguido muchos amigos... ...me lo he pasado muy bien. Hoy en día cada vez es más difícil conseguir que los chicos se presenten... ...a una actividad únicamente con el hecho de participar por participar... ...es un término un poco abstracto y entonces pues hay que dotarlo de herramientas... ...como puede ser un taller de cine, un taller de expresión... ...o algo que para ellos, además de ser educativo, pues les enseñe... ...y les haga que se lo pasen bien y que puedan hacer propuestas. Una experiencia muy positiva, además lo he vivido muy de cerca... ...con lo que me transmitían los educadores, la gente del equipo... ...y es que es increíble cómo lo han vivido, cómo lo han vivido los propios chavales... ...cómo se han implicado, el tiempo que le han dedicado... ...y sobre todo para ejercer su derecho a participar. Yo también me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho, he hecho nuevos amigos... ...y me he divertido mucho. Yo he hecho el papel de Macarra, no sé, de las que destroza el parque... ...y pues me ha gustado mucho hacer este taller... ...porque hemos hecho cosas muy divertidas y ha sido una sensación muy emocionante. Yo he hecho de policía... ...y me ha gustado mucho porque me he divertido con las amigas que he hecho. En el cole me gustaba mucho hacer teatro... ...porque así aprendía a no tener miedo a hablar en frente de público. Es la primera vez que la hacemos porque este año es el primer año... ...que dentro del consejo se hace este taller de cine... ...pero la idea es continuarla y no únicamente con el taller de cine... ...sino utilizar otros medios para que los chicos puedan expresarse... ...y puedan participar, opinar y proponer... ...como pueden ser otro tipo de talleres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!